Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz. El programa epidemiológico de COVID-19 en el Estado. El día de hoy, como todos los días, me acompañan las epidemiólogas expertas, integrantes de este comité técnico, la doctora Dulce María Espejo Guevara y la doctora Guadalupe Díaz del Castillo Flores. Los temas que abordaremos el día de hoy son los siguientes. La actualización del panorama estatal de coronavirus. Las medidas establecidas por la declaratoria de emergencia sanitaria de fuerza mayor por coronavirus. Damos inicio con el panorama estatal. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor. Actualmente, a nivel nacional, se tienen 1,510 casos positivos por COVID-19. En el Estado, en todas las instituciones del sector salud y privadas, se han estudiado 582 casos sospechosos de tener este padecimiento. 207 de ellos ya han sido negativos mediante la prueba de laboratorio específica. 67 actuales. 345 aún en investigación, distribuidos en 44 diferentes municipios del Estado. Mismos que pueden consultar en el mapa interactivo de la página de gobierno coronavirus.veracruz.gov.mx. De los 345 pacientes sospechosos de tener la enfermedad, 196 son femeninos y 149 masculinos, con edades entre 4 meses y 85 años, manejados en forma ambulatoria 311, con aislamiento en sus domicilios y las medidas preventivas, hasta conocer el resultado del laboratorio. 34 hospitalizados con las medidas de precaución conducentes. Hasta el momento, se han confirmado 30 casos a COVID-19. Residentes de los municipios de Boca del Río 13, Veracruz 7, Poza Rica 3, Jalapa 2, Perote 1, Ixtaxoquitlán 1, Fortín 1, Coatzacoalcos 1 y Tlacotalpan 1. Este último, defunción. Se les continúa el monitoreo diario con seguimiento hasta que se complete el periodo de acuerdo a protocolo, según corresponda. De los casos positivos, 40% femeninas y 60% masculinos, con edades entre 21 y 74 años, con una mediana de 38. Se han atendido de manera ambulatoria el 87% de estos pacientes, el 13% ha requerido hospitalización, el 37% en unidades de salud de CESBER, el 40% en unidades privadas, el 17% en el Issste, 3% en Pemex y 3% en CEMAR. Se reitera la importancia del aislamiento domiciliario con las medidas de prevención de las personas que presenten cualquier cuadro respiratorio y seguir las medidas que se indiquen en la unidad de salud en la que se hayan atendido, así como la importancia de no automedicarse. ¿Cómo se ha dado la transmisión de los casos positivos de COVID-19 en el estado? Como hemos estado comentando y se puede observar en el gráfico, los primeros casos detectados positivos en color azul, que representan el 56.6%, tienen el antecedente de viaje a países con transmisión. El 20% de color verde asociado a estos casos importados. Sin embargo, en el 23.4%, el color naranja, incluyendo el paciente con resultado recién positivo, no se ha podido establecer antecedente referente a estos factores de riesgo. Por lo que es posible que, como está pasando en otros estados del país, se esté dando transmisión en la comunidad, situación ya esperada de acuerdo a la evolución de este tipo de eventos epidemiológicos. Por esto, reiteramos la importancia de acatar las recomendaciones de aislamiento domiciliario de las personas que presenten cualquier cuadro respiratorio y seguir las medidas que se indiquen en la unidad de salud en la que se hayan atendido. Cuídate tú y cuida a los demás, solo así lograremos hacer más lenta la propagación del virus. Por lo tanto, quédate en casa, quédate en casa y quédate en casa. Atiende las medidas preventivas que se mencionan. Asimismo, insistimos en la relevancia que tiene que todas las instituciones reporten con oportunidad los casos sospechosos de COVID-19 que demanden atención en sus unidades de salud, con énfasis en las clínicas privadas. De esta manera, conoceremos el comportamiento que está teniendo el COVID-19 en los diferentes municipios de la entidad, con mayor precisión para la toma de decisiones según corresponda. Cedo la palabra a la doctora Díaz del Castillo Flores. Muchas gracias, doctora. Recordaremos de forma muy práctica las medidas que instruye la Declaratoria de Emergencia por COVID-19. Desde el 30 de marzo y hasta el 30 de abril, se ordena la suspensión de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social. En los sectores determinados como esenciales, no se deberán realizar reuniones de más de 50 personas o que no garanticen la sana distancia. Y siempre deberán aplicarse medidas básicas de higiene y prevención. Se exhorta a toda la población residente en el territorio mexicano a cumplir el resguardo domiciliario corresponsable, la limitación voluntaria de movilidad. El resguardo domiciliario se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años, mujeres embarazadas o personas que padezcan enfermedades crónicas o autoinmunes. Se postergan hasta nuevo aviso todos los censos y encuestas. Todas las medidas deberán aplicarse con estricto apego y respeto a los derechos humanos. Te recomendamos que además de que te quedes en casa, te laves frecuentemente las manos. Evites tocarte la cara. Si sales de casa por algo indispensable, evites tocar a otras personas y que cada que estés en contacto con superficies, es decir, que toques una manija, un volante, un carrito del súper o dinero, te laves las manos inmediatamente o uses alcohol gel. Estornuda de forma adecuada usando el pliegue interno del brazo y posteriormente lávate las manos. En este momento, quédate en casa, porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Regreso la palabra al doctor Ramos Alor. Muchas gracias, muchas gracias, gracias doctora. Por mi parte, me gustaría mencionar que dado los seis casos de transmisión comunitaria que se han presentado en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, el Comité Técnico, en uso de sus facultades, instruye a Protección Civil en coordinación con las autoridades municipales de Veracruz, Boca del Río y Medellín para que supervisen el cierre de plazas comerciales y espacios que no sean de actividades sustanciales. A continuación, haré mención de los sectores considerados como esenciales para el funcionamiento de la economía y que podrían mantenerse operando durante esta contingencia. ¿Cuáles son? Financieros, de recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución del agua potable, industrias de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercado de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados. Servicios de transporte de pasajeros y carga, producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria química, productos de limpieza, ferreterías, servicios de mensajerías, guardia en labores de seguridad privada, guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas de la tercera edad, refugio y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, telecomunicaciones y medios de información, servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales, logística, aeropuertos, puertos y ferrocarriles, así como actividades cuya suspensión puede tener efectos irreversibles para su continuación. Además, se hace un exhorto a la población para que, escuchen bien, que nadie visite las playas con el fin de evitar contagios. Asimismo, reiteramos a la población que nosotros no vamos a ocultar información, por lo que me interesa recordarles que para que ustedes tengan acceso a la información que continuamente se presenta en cada una de las conferencias diarias, el gobierno del estado pone a su disposición la página de internet oficial coronavirus.veracruz.gov.mx, donde encontrarán las últimas actualizaciones del panorama epidemiológico, así como un mapa interactivo en el cual se presenta el seguimiento de los casos. Y también está el número telefónico, el 800-0123-456, al que deberán comunicarse en caso de presentar síntomas. Allí lo atenderán un equipo de especialistas y lo guiarán durante el proceso. Familia Veracruzana, para nosotros es sumamente importante mantener la salud de toda la población. Por ello, quiero que tengan la certeza que trabajamos arduamente, día a día, sin descanso, para otorgarles servicios de calidad y atender a las personas que así lo necesiten. También les informo que, dada la gravedad de la situación que estamos en este momento viviendo, los invito a no hacer caso de noticias falsas y seguir al pie de la letra puntualmente cada una de las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias. Estamos comprometidos con ustedes y con su salud. No tengan la menor duda. Buenas noches.